Mi nombre es Fernanda López y soy chilena. Dentro de lo que estudié y mi carrera, me dirigí hacia el área de la instalación, la performance y el objeto. Sobre todo la confección de objetos textiles. En este caso particular, nace la obra como inspirada en una enfermedad de Alzheimer que tiene mi abuela paterna. Entonces esta instalación habla un poco de la memoria y del olvido. Es mi primera exposición internacional, entonces eso me tiene como súper contenta. Quiero invitar a todo el público de Avia Yala a que asista a la Bienal Ciar. Está súper bueno para que se entretengan y vean las distintas propuestas que tenemos para ustedes.